Star Media presenta En la película La sentencia de la pareja ideal Autora de la idea Ana Olfovskaya Guión Ala Zagorodnaya Erigida por Roman Brobko Director de fotografía Aleksandr Zadok Director de arte Pavel Yarmusevich Trajes Daria Pochtenco Maquillaje Victoria Berechá Música Oles Korvichenko Igor Shuk Edición Elisabeta Sokolova Montaje Oleg Dedogruk Directores de sonido Igor I. Rodov Y Alexander Zellmer Director de la película Andrei Garkusha Productora ejecutiva Tatiana Smirnova Producida por Galina Krapko Y Vlad Rashing Episodio 1 Aló, Anton ¿Cuándo vienes ya? Yana, querida Lo siento mucho Voy a llegar más tarde Estoy ocupado Los padres se han llamado Como cinco veces ¿Tomo un taxi o qué? Ya he mandado un auto Para buscarte No te enojes Conmigo No te enojes Pues claro que estoy enojada Mis soles Ya voy No se preocupen Por favor Y haz algo Es una locura Tomaremos una decisión Que sea tanto buena Para nosotros Como para ustedes Por eso Lean con atención Ah, y por favor Lean lo más importante Sobre lo que están discutiendo Lo que les guste Y lo que no Un minuto ¿Y entonces? ¿Qué está haciendo? Voy a llamar a seguridad No soy seguridad Me ha enviado Anton Víctorovich Para recogerlo Súbase por favor Tome Porque se comporta Como un patán Gracias Anton Víctorovich ¿Y cuál es el motivo De la celebración? Cuidado con la torta Hace demasiadas preguntas Nunca lo había visto antes Esto es lógico Las mujeres de negocio Solo se ven las mismas Vaya Qué guardias tan sensibles Diene Anton Víctorovich No soy el guardia Soy el jefe de seguridad Lo tendré en cuenta Vamos Vamos Papá, ¿listo? Sí Únete a nosotras Mamita, mueve los platos No hay suficiente espacio En la mesa Está bien, hija Ya la conoces Una mujer de negocios Podría tener un apartamento Un poco más espacioso Mamá Mamá, ¿qué? Mi empresa tiene solo dos años Mamá, apenas pude comprar este Natasha es muy inteligente, mamita En dos años Tendrá una casa aún más grande Que la de Anton y yo Ya verás El tiempo dirá ¿Atención? ¿Qué? Este es un regalo De nuestra parte Felicidades por tu nuevo hogar Están locos Ay, Dios ¿Te gusta? Jana Qué hermoso Pruébatela Pruébatela Sí, sí Sí, claro Oh, Dios Qué lindo Venga, déjame A decir verdad Sería mejor que encontraran Un buen fontanero para mí Mírala Le regalan diamantes Y ella piensa en fontaneros Bueno, eso tampoco Estaría de más Bueno, chicas Vamos a celebrar Y yo también quiero champán No, no se puede No, no, no Mami, quiero un poco de champán Bueno, cuando dé a luz Beberé cinco botellas a la vez Olvídalo Tendrás que amamantar al bebé Bueno, hija Deseamos que seas feliz en este apartamento Que tengas felicidad Comida Y vivas mucho Papá ¿Qué dices? ¿Cómo puedes desear esas cosas a tu hija? Bueno Yo quiero decir que Espero muy pronto Que pronto Tengamos un segundo yerno Un segundo nieto Y una nueva casa Después Papá Primero yo tengo que dar a luz A tu primer nieto Y después tendrás al segundo Y a los siguientes ¡Hurrá! ¡Hurrá! ¿Qué? Hijo, ¿qué pasó? Todo está bien Y si ya estás en trabajo de fuera Mi segundo hijo Lo sabría seguro Si estoy en trabajo de parto o no Veo que ya ha empezado Bueno Llamamos a la ambulancia Antoja Dios mío Quiero que venga Antoja Señor Mamá, recojan sus cosas Lo encontraré El teléfono está en el pasillo ¿Cómo se llama la clínica? No sé nada ¿Cómo es el nombre de la clínica? En la que Jana va a dar a luz Todo está bien No te preocupes Solo dime el nombre Clínica número 7 Volveré a llamarte más tarde Y te lo diré todo Adiós Él está preocupado Sí Mucho Está histérico Arruine tu tiempo No digas tonterías ¿Cómo te sientes? Puedo sentirlo ¡Qué guay! Hola papá Ve ahí Antoja Tres novecientos Cincuenta y dos centímetros ¿Qué dices? Es su estatura Y su peso Es un niño Muy bien Un niño Vamos, vamos Vamos Antón, haz una foto Antón Ve, ve 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 Cinco tipos de letra En una página Pero es que Cinco Esto ya es el colmo Escúchame Rita de Gorovna Pero esto lo hace Único Y especial Oye No veo nada especial en esto Se llama Mal gusto Y falta de profesionalismo Natalia y Gorovna No lo aprobaría Entonces quiere decir Tiene dudas De nuestro trabajo Y nuestro profesionalismo Del tuyo Buenos días Rita y Gorovna Veo que Kostya otra vez Está inventando algo Bueno, no Realmente Rita y Gorovna Y yo Haznos dos cafés Por favor ¿Vale? Por supuesto Rita y Gorovna Ahora le voy a enseñar Lo que hice anoche Modifique un poco El proyecto Por favor Mírelo ¿Quiere un poco De azúcar? Natalia y Gorovna Puedo hablar Con usted un momento ¿Qué pasó? ¿Cuándo contrataremos Una secretaria? No estoy aquí Para hacer cafés Natalia Usted Me está desacreditando Ante los ojos De los clientes ¿Por qué te enojas? Lo hiciste mal Tuve que cambiarlo todo Ella es una tonta Me volvió loco Tan solo cinco minutos El logotipo no le gusta Ni el lema No le gusta nada Cinco Los cinco letras Ella tiene razón Kostya Estupendo Y yo siempre soy el tonto Y tú una genia No malinterpretes mis palabras Este es mi proyecto Así que lo corregiré todo Sabes Ayer nació mi sobrino Por eso llegas tarde Perdona Felicidades Gracias Gracias ¿Cómo está el bebé? Espera un momento ¿Sabes cómo se llama la película? Cuama Chicos La aparición de la reina Con el bebé Hay tanta gente aquí Tantos virus Mamá Cierto, Antoja ¿Por qué lo hicieron? Es el primogénito Que la gente lo vea Varón Es varón ¿Cómo lo acordamos, Kirill? Después de que aparezca Yana Vamos Cinco minutos ¿Quiere hacer mi compañía? Lo siento, estoy trabajando Entonces el jefe de seguridad No puede Un poco Lo siento, pero no ¿Y después del trabajo? Queridos amigos Un minuto de atención, por favor Atención Señores y señoras Gracias por compartir con nosotros este día tan especial Son nuestros amigos más cercanos Déjenme presentarles a este pequeño milagro Es el miembro principal de nuestra familia Nikita Antonevich y Sakov Por favor, conócenlo Antoja, ¿qué pasó? No sé No sé, no sé Antoja Míralo Hija Antoja, ¿no está respirando? ¿Qué pasa? Mamá, mamá Mamá, mamá Permiso De permiso ¿Qué pasa? Mamá, ayúdame Mamá Mamá Cuídalo Por supuesto No se preocupe Acaba de decir que todo estaba bien Y no hay necesidad de preocuparnos Sin embargo, vi cómo se puso en el salón Lo sostuve en mis brazos Pues, ¿puede explicarme qué está mal con mi bebé? Yana, tranquila Lo que por ahora puedo decir es que en el momento Él, lamentablemente, parece tener una enfermedad cardíaca congénita ¿Qué? Me aseguraron en la casa de maternidad Que mi hijo estaba sano Entiéndame, Anton Víctorovich Esta enfermedad puede desarrollarse de formas insidiosas Pero durante el embarazo todo estuvo perfecto Las razones pueden serse muy diferentes Entiéndame, por favor, que para confirmar el diagnóstico Hay que hacer un examen completo Así es El diagnóstico se establece solo después de llevar a cabo las pruebas ¿Saben qué? En realidad a mí me da igual No me importa en absoluto Anton Tranquila Tiene que haga algo Tranquila Doctor ¿Qué tengo que hacer? Lo haré todo Anton Víctorovich Y usted tiene que llevar al bebé a un cardiólogo Entiendo Cuanto antes, mejor Y ahora Solo tranquilice ese descanse Hasta luego Que esté bien Hasta luego Rana Y es muy tarde Vete a dormir Puedo quedarme contigo si quieres Todo está bien Mamá Yo me quedaré con ustedes De todos modos no podré dormir Antoja ¿A ti no te importa si me quedo? Por supuesto que no Su habitación está lista Kirill Hazme un favor Lleva a Natasha hasta la casa Y tómate la mañana libre Bien Gracias, Anton Zana 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 Bueno Les diré la verdad Su hijo necesita un trasplante de corazón El diagnóstico temprano y la cirugía Dan muchas oportunidades para que el niño tenga una vida normal Ahora necesita un examen integral Y una supervisión Tengo que ver a mi hijo muriendo Antón Si se necesita un trasplante de corazón Quiero que lo hagan de inmediato No podemos hacerlo de inmediato Para realizar el trasplante de corazón Se requiere una compatibilidad de tejidos del paciente y del donante Por eso necesitamos esperar pacientemente y mucho tiempo Además esta Operación Es muy cara El dinero No es problema Lo principal es que haga su trabajo ahora Lo principal es encontrar el donante A tiempo Es tan injusto Un niño acaba de nacer Y ya tiene una enfermedad tan grave ¿Por qué tiene que sufrir tanto? No hizo nada malo por supuesto Sin embargo Yana debería Haber cuidado su salud Su embarazo En lugar de hacer tonterías Estás equivocado Costia No es una persona así Ella es divertida y alegre No le gusta estar aburrida Es muy feistera Sí Y ahora tiene que enfrentarse a algo tan terrible Natasha Dime Anton ¿Qué pasó? Quiero pedirte algo Te ruego me disculpes Sí, sí Te estoy escuchando Ana Se siente mal Fue a un restaurante ¿Cómo? Para relajarse ¿Cómo está el bebé? Él está bien Está con su niñera Sí ¿Podrías recogerla de allí? Ella no hace caso a nadie Está bien Lo voy a intentar Tengo gente importante aquí Gracias No hay de qué Mande a Kirill para que te llevara Está bien Bien Buenas tardes Anton Víctorovich nos advirtió Vamos 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 muchachos Chicos Les presento Les presento A mi hermana Natasha Shana No hay nadie aquí ¿Cómo que no hay nadie? No digas tonterías Mira Este es Iván Petrovich El director de la base Le dio un auto a Nikita Un BMW Que parece real Y este es Pavel De la central Y ella es Adelina Petrovna Es una persona importante Trabaja en la oficina de impuestos Pero ninguno de ellos Pero ninguno de ellos puede ayudar Y mi hijo se está muriendo Cariño Cariño Nikita es un niño fuerte Los goteos tienen un efecto muy bueno Lo viste tú misma Cariño Tienes que ser fuerte Tienes que ser fuerte Eres su madre Tu hijo te espere en casa Necesito un tratamiento Y que su madre esté a su lado Yana Necesita un corazón Un corazón Es todo culpa mía Que haya nacido así No tienes culpa de nada Si vas a comportarte así Serás culpable de verdad Deja de llorar Vámonos de aquí Basta con esas tonterías Venga Cariño Cálmate Y vamos a casa Venga Venga hermanita Señores y señoras Pueden continuar celebrando Natasha y yo Nos vamos a casa Vamos Apaga las velas Y vámonos Mi niña Todo va a estar bien Ya verás Vamos a salir de esto Vamos a salir de esto Ya verás Hasta luego Hasta luego Que esté bien Hasta luego Costia Natalia Igorevna Mira quien vino A visitarnos Hola Natalia ¿Vas a entrar? Sí Buenas tardes Solo me demoraré Un momento Ajá Pasé aquí Para agradecerle Muchas gracias ¿Cómo está Yana? Ella Está bien Intenta ser fuerte Gracias Gracias a Dios Natalia y Gorevna Dejamos unas copias Para el cliente Y el resto Para nosotros ¿Puedo invitarles un café? No, gracias Gracias Costia No hace falta Bueno 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 Y una cosa más Nos gustaría Invitarte a una fiesta Todo el tiempo Están celebrando algo Y yo estoy tan ocupada Y mira cuánto trabajo Tienen que cuidar al bebé ¿No? Por favor entienda No quiero dejar sola a Yana La vista ayer tú misma Quiero distraerla de alguna manera Yo, Yana, sus papás Alinka, Kirill Es casi miembro de la familia Y unos amigos míos ¿Y tú lo llamas los más allegados? Si piensas mucho en tu trabajo ¿Me lo dices tú? El gran Gatsby Está muy bien Uno a uno Sin embargo Me tomé un día libre Por eso no acepto un no Hasta luego Esperamos De acuerdo Hasta luego Hasta luego Nos vemos El esposo de Yana Es un tipo muy poderoso Además es muy bueno Como persona ¡Ay! ¡Ay! ¿Quieres conocerlo mejor? ¿Por qué no? Somos amigos También somos socios Correcto, jefe Ve a trabajar No seas tan tímido, jefe Te permito cortejar a mi hermana Hoy puedes hacer cualquier cosa No estás trabajando hoy ¿Verdad? Puedes hacer lo que quieras ¿No? ¿No? Bailamos ¿Quiere bailar conmigo? Sí, claro ¿Cómo se llama? Sí Y yo soy Ailina Mucho gusto Baila también Disculpe Mamá Mira a Natalia Hola Te ayudo ¿Le envió a Anton Víctorovic? Yo mismo llegué ¿Puedo sentarme en el asiento delantero? Claro que sí Es que me mareo Con cuidado Gracias Hemos llegado Sí, muchísimas gracias ¿La acompaño? No, gracias De aquí sigo yo Natasha ¿Qué? ¿Quiere que le invita a tomar té? Pues la acerqué y... Me hizo un favor, ¿no? Realmente no ¿Y cuánto le debo? Bueno, un té no alcanzará, supuestamente Quiero invitarla al cine Segundo, un paseo por el parque Y tercero... No cree que esto es demasiado por un viaje ¿Por qué uno? Mañana la recogeré igual ¿Mañana? De acuerdo Entonces a las seis Está bien Lo pensaré ¿Esto es un sí o no? Mañana a las seis Cuando estaba en el tercer año Empecé a trabajar en la imprenta para no vivir de mis padres Por cierto Esto lo hice yo Estoy hablando demasiado, ¿no? No le interesa, ¿verdad? Me interesa mucho No me gustan los dulces Solo los como cuando estoy nerviosa o enferma Señorita Dígame Me equivoqué Por favor, lleves estos dulces ¿Por qué? No quiero que te pongas nerviosa O enferma Bueno, tenemos mucha hambre Por favor, tráiganos una pierda de cordero Una sopa georgiana Y el vino Chateau de Troisi del año 98 ¿Cómo? ¿De qué año? No tenemos ese vino Entendido Bueno, traiga el vino más caro que tenga Está bien Gracias Bueno ¿Así mejor? Perfecto Y entonces así fue Qué interesante Kirill Dime, por favor Eres una persona inteligente ¿Por qué trabajas como un guardia? ¿Hombre de seguridad o cómo se llama eso? Entiendo Una mujer de negocios y un guardia ¿Esto es una indirecta? No me refiero a eso No te ofendas Lo pregunté por curiosidad Un día Anton me sacó de un problema Y me ayudó Entonces me ofreció un contrato de tres años No pude negarme Ya han pasado dos años De hecho estudié en la facultad de Derecho Así que tengo grandes planes para el futuro ¿Qué planes si no es un secreto? En lo primero Montar en un carrusel ¿Qué? Montar en un carrusel Vamos Vamos Vamos, vamos Vamos Mamá mía Espera Llevo tacones Vuelta, agárrate bien Dame la mano Vamos Vamos Ven Dame la mano Fue un día maravilloso Sí Bueno, me voy Hasta luego Amén ¡Fue un día maravilloso! Tranquil Estoy muy bien No me voy ¿Recuerdas la película La ironía del destino? Busco un pretexto para quedarme Y yo busco un pretexto para que te quedes, pero no lo encuentro ¿Tal vez un grifo? Sí, eso es Soy un plomero muy bueno Entonces vamos ¿Por qué estás tan triste? No, está todo bien ¿Estás cansada? No, estoy bien Tienes que vestirte así más a menudo y salir Entonces siempre estarás de buen humor Chateau de Tercey del año 98 Gracias Qué día tan hermoso Los quiero mucho a todos ¿A todos? ¿Sin excepciones? Rana, no seas tan pesada Veo que estás locamente enamorada Ay, Dios Qué cursi es Está bien Tienes cambios positivos en tu vida Esto y esta mejor Estás enamorada ¿Hicieron amor? Rana, por favor Está bien, está bien Es un gran secreto, lo entiendo Pero él no quiere quitar sus ojos de ti ¿Cómo lo sabes? Pero si no les informa Lo veo, hermana Lo veo con mis ojos Pero de verdad Te está mirando tan... Para Vamos Y me gusta que el café sea más fuerte Ella es nuestra nueva empleada Buenos días Jefe ¿Puede entrar? Nadia, entra Déjame presentarle una vez más Ella es nuestra Natalia Igorevna Ella es nuestra jefa Amable, justa Por lo tanto, le pediría que cumpliera todas sus órdenes Y como usted entenderá, de lo contrario podría estar despedida Sí, por supuesto, Konstantin Petrovich Ahora puede irse Está bien ¿Y qué tal? Podríamos contratar una secretaria ¿Se lo explicaste todo? Bueno, casi Entonces a trabajar Vamos Toma, tenemos citas con tres empresas hoy Una joyería, una agencia de publicidad ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Espera Todo está bien Perdón ¿Qué pasó? No lo sé ¿Te sientes mal? Natalia Igorevna Tal vez llamemos a la ambulancia No Simplemente Me mareé un poco Sigan trabajando Hola Natalia No puedo hablar ahora Te llamo después Es urgente Está bien, te escucho Mira Me sentí mal en el trabajo Además, tengo dos semanas de retraso Tal vez un poco más ¿Tuviste náuseas? Sí Esta mañana ¿Estás embarazada? ¿A ti también te pasó esto? Sí ¿En serio? Pero no estoy para bromas Vaya noticia Estoy tan feliz por ti Rana Natasha ¿Ya se lo dijiste a Kirill? No ¿Y por qué? No se lo digas por ahora ¿Puedes venir a verme esta noche? Podríamos celebrarlo Además Necesito decirte algo muy importante Está bien Está bien ¿Está bien? Perfecto Entonces nos vemos por la noche Besos, hermana Duerme cariño Una luna clara Está flotando por el cielo Tu mamá No está durmiendo Está cuidando tus sueños Tu mamá Te está dando todo su corazón Está cuidando tus sueños Tu mamá Te está dando todo su corazón Allá Ha venido Natasha ¿Vas a ir? Bueno No quería que sucediera así Tenía que contártelo Gracias ¿Sabes qué? Vamos a comer un poco de pastel Ahora vengo No, no, no No hace falta No hace falta No quiero Natasha Lo hice con buena intención No pensé que su relación Llegara tan lejos Solo le pedí que te cortejara Te entretuviera Te llevara a algún sitio Antoche incluso le dio un bono por eso Genial Un bono Genial Cariño Lo siento Yo quería lo mejor para ti Siempre Siempre estás sola Mamá se preocupa porque yo estoy casada Y tú no Solo quería que Que él te regalara unos dulces y flores Te invitara a un restaurante Los grifos ¿Qué grifos? Los grifos que necesitan reparación Lo siento cariño Quédate conmigo un poco más No te vayas Vamos a tomarte con un pastel Nikita pronto se va a despertar Podrías jugar con él Bueno De acuerdo Necesito pensar Natasha ¿Qué? Lo siento No estoy enojado contigo ¿Y dónde están los dulces y las flores? Eh Entiendo Estoy tomando nota Muy bien Tome nota Y después que envíe la cuenta a Anton Víctorovich Yo no entiendo ¿A quién le tengo que romper la cara? No tengo nada que hablar con usted Tuve un día difícil Bueno Te pido por favor Me expliques ¿Qué está pasando? Obtuve una experiencia Y ahora déjeme en paz ¿Cómo dice su jefe? Dese la vuelta y márchese ¿Qué está pasando? Nada Usted cumplió su tarea Entretuvo a una loca de la oficina Pero me imagino que Hubo algún problema con dulces Y el teatro No quiso gastar su bono ¿Verdad? Ah Entendí Pero La verdad no entiendo nada Creo que todo está muy claro Bueno Esas cosas pasan ¿Sabes? Ni siquiera estoy molesta Pero aquí Ponemos punto final A nuestra relación Usted reparó mi grifo Ahora tiene otras cosas que hacer Estoy segura de que llegará muy lejos La verdad no entiendo nada ¿Y qué querías? Le dije la verdad Esto es lógico No No es lógico Tenemos que solucionarlo de alguna manera Qué tonto eres Te dije que la cortejaras un poco ¿Y tú qué hiciste? Lastimaste mucho a mi hermana Espera En el momento no entiendo nada En lo primero yo la amo Además no necesito tu permiso para hacer algo Ya te lo explico Piensa quién eres tú Y quiénes somos nosotros, Kirill ¿Crees que te necesitamos? Simplemente quería que ella dejara de pensar solo en su trabajo ¿Y qué hiciste tú? Hiciste que ella se enamorara de ti Tal vez quieras hacer parte de nuestra familia De una manera tan astuta Tú eres una bruja Lamento no haberme dado cuenta antes Yo pagaré el café ¿Tú estás seguro de lo que dices? Sí Bien Espera por favor Ya cumplí lo que prometí Me voy Kirill la verdad es que me Decepcionas Tú y yo siempre hemos sido Éramos Katia 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 escribe Su despido Adiós Tu apartamento se volvió más acogedor ¿Qué decidiste? Nada Todavía tengo tiempo ¿Tiempo para qué? Natasha Aquí no hay nada que decidir Kirill resultó ser un sinvergüenza Habrá muchos hombres en tu vida Y el bebé es tuyo Porque matará a un niño Imagínate qué tan felices serán nuestros padres No te preocupes Somos una familia Te ayudaremos a criarlo Mire qué desgraciada soy yo Tanto dolor Ayer Nikita se sintió mal otra vez Le hicieron los goteos otra vez Tiene los brazos tan finos Tus venas son como hilos Pero crees que yo me arrepiento De haberle dado a luz Los niños nos hacen felices Nunca vuelva a llamar a este número ¿Es él? ¿Es él? ¿Es él? ¿Qué hago? Imbécil Natasha ¿Sabes en qué pensaba? Tu bebé va a heredar tanta ropa de Nikita Muchas gracias Bueno y qué tal allá ¿Qué dicen los médicos? ¿Cómo está la mamá? Hola mamita ¿Qué tal? Felicitaciones Felicidades ¿Y dónde está el niño? Te estamos esperando aquí con las flores No la trajimos allí No la trajimos también Vamos Vamos para allá Mi nieta Nuestra princesita Guapísima Felicidades ¿Cómo le llamaremos? Muchísimas gracias Ay qué preciosa es Anton ¿Puedes cargarla? ¿What? Esperen un momento Vamos a hacer la foto Muy bien Muy bien Todo cerca Vamos Muy bien Whisky Bien Cuatro, cuatro ¿Qué pasa? Parece que tenemos mucho problema aquí ¿Cuánto humo? Gracias Jana Son mis ventanas ¿Qué? Esas ventanas son mías ¿Estás segura? Yo dos Cuidado aquí Muchísimas gracias Creo que Lidia y yo Le hemos complicado la vida Ahora que estamos aquí Para nada Tienes una niña tan preciosa Terminarán pronto las reparaciones Las voy a extrañar cuando se vayan ¿Puedo decirle la verdad? No lo sé Le estoy muy agradecida Qué pena ¿Lograron determinar la causa del incendio? Anton dijo que era por el cableado Nada Todo estará bien Sí, seguro Bueno Que paseen Hoy hace sol Es un lugar muy tranquilo y agradable Gracias Que paseas Que paseas Adiós Digital Mi Bueno, muy bien. ¿Qué niña tan buena? ¿Cómo van las cosas, Sergi Vladimirovich? Bueno, la niña está bien. Ella se asustó un poco, pero no se lastimó. Gracias a Dios. Pero aún así, recomendaría hacer un examen rutinario. ¿Hay algún problema? No, 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 tranquila. Por cierto, mañana podríamos hacerlo. Muchas gracias. Sería genial. ¿Y por qué mañana? ¿Cuál es la prisa si todo está bien? ¿Por qué te preocupas? ¿Todavía no puedes acostumbrarte? Antoche encontró al mejor médico de familia. ¿Sí? La verdad es que... Ya me he engordado tres kilos. Para eso tienes un gimnasio aquí y una piscina. Un médico de familia y una niñera. Es lo normal. Nos lo podemos permitir. Bueno, todo está bien. Le recomendaría por la mañana no alimentarlo. Bueno, me voy. Adiós. Muchísimas gracias. Nikita, mañana tienes cita. Vale, gracias. Dile adiós al doctor. Adiós, adiós. Mira qué hermanita tan linda tienes. Mira, ¿dónde está tu hermanita? Ay, qué niña tan preciosa. Un tesoro. ¿Jana? ¿Puedes pedir a la niñera que cuide de Lida? Necesito ir a la oficina ahora mismo. ¿Puedo ir en tu auto? Sabes, mi auto no está bien. Tendré que llamar a un taxi. Natasha, ¿por qué? Si es algo urgente, llama a Costia por Skype y dile que le arregle las cosas. Ya habrá tiempo para trabajar. Es mejor que descanses. Ya tendrás tiempo para trabajar. Haremos cualquier cosa por ti. Muchas gracias. De verdad, ni siquiera puedo imaginar qué haría si estuviera sola con Lida. Ya, para. Los parientes están para ayudarse. Además, tenemos esa oportunidad. ¿Verdad, Antosha? No sé de qué hablan, pero sí. Antosha era todo para nosotros. Todo. Todo, todo. Chicos, son tan geniales. Son tan... Somos la pareja ideal, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué tal? ¿Nos ayudas a hacer una conferencia por Skype? Vamos. Hola, madre. Me alegro de verte. Estás muy guapa. Déjalo, Costia. Mejor dime cómo van las cosas. Todo está bien, poco a poco. Estamos comenzando con la campaña. Estamos lanzando el perfume de Sergey Lutianz. Así que tienes que escribir un texto. Si no olvidaste, por supuesto, ahora tienes otras cosas más agradables que hacer. Ya me conoces, Costia. Lo escribí todo ayer. Te lo enviaré ahora. Y tú dime qué tal te parece. Vale, está bien. ¿Y tú cómo estás? Todo está bien. ¿Qué tal las reparaciones? ¿Vas a volver a casa? ¿O te vas a quedar allí para siempre? Se parece mucho a esto. No hago nada. Ni siquiera salgo afuera. Si sigo así, me convertiré en una holgazana que no sirve para nada. Ya eres mamá. Te mereces lo mejor. Claro que volverás del trabajo. No te preocupes. Sabes, a veces se envidia a las mujeres. Qué malo que los hombres no den la luz. Con gusto yo cambiaría un lugar contigo. Costia, ¿quieres dejar de decir tonterías? Y envíe el texto al cliente. Chao. Hasta luego. Entonces dice que no hace nada. Creo que lo estás haciendo bien sin ella, Costia. Te lo debo a ti. ¿Jana? ¿Jana, dónde estás? Nikita. Qué guapo. ¿Está buscando algo? Acabo de traer la computadora portátil. Suba a su habitación. Al jefe no le gusta cuando alguien entra a su oficina sin permiso. Sí, claro. Lo siento. Y por favor. Lo siento. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? Buenas tardes. Quería ver cómo van las reparaciones. ¿Qué dueña? A mí otra dueña me paga el cuento. Si alguien le paga, entonces es Jana, mi hermana. Sí, el nombre de la anfitrón es Jana. Y yo soy su hermana. Mire usted, yo no la puedo dejar entrar a usted. No puedo dejar entrar a todos. Lo siento, señorita. Adiós. Espere, por favor. Ay, Dios. Aquí está mi pasaporte. Yo vivo aquí. Mi hermana y su esposo me ayudan con las reparaciones. No entiendo. Una dueña. Después otra dueña. Es increíble. ¿Es eso todo lo que hizo en tres meses? ¿Y qué más esperaba, señorita? Estamos esperando el material. Y además estamos limpiando las paredes de los jeans. Y esto no fue fácil. Denme el número de teléfono de su jefe. ¿Y para qué? Él solo se comunica con los clientes. Yo soy la cliente. ¿Me entiende o está borracho? Yo ni siquiera bebo en tienda, señorita. Ni siquiera la conozco. Nuestro cliente es un hombre. Digamos, una persona importante. También había una dama con él. Y ella es la que nos paga. Es mi cuñado. Escúcheme. A mí no me importa cuál es su relación con él. Estamos trabajando aquí muy duro. Nos esforzamos. Hacemos todo lo que podemos. Espera que todo quedara muy bien. Todo será limpio. Natalia Igorotna. Gracias a Dios está aquí. ¿Me está persiguiendo? No, no. Por supuesto que no. Anton Víctorovich me envió por usted. Todos están en la casa preocupados. Está bien. Vamos. ¿Y el cemento? Yo misma hablaré con Anton Víctorovich. Y con su jefe también. ¿Y a nosotros por qué? Escuche. Nosotros no tenemos nada que ver. Cierre la boca. No te preocupes. Primero tenemos que hacerle al niño los exámenes. Y luego veremos qué. Por fin llegaste. Estamos tan preocupados. ¿Puedo ir a mi apartamento para ver qué está pasando ahí? Deberías haberlo dicho. Podríamos ir juntas. Dijiste que tu auto no estaba bien. Pero no es el punto. Anton, sabes que la gente que contrataste no hizo nada en la casa. En absoluto. En absoluto. Entiendo que no tienes tiempo para supervisarlo. Entonces, déjame que lo haga yo. No quiero siempre depender de ustedes. ¿Qué estás diciendo? Contrate al mejor gerente de obras. Él prometió hacerlo todo. Terminar las reparaciones a tiempo, en tres meses. Espera, Natasha. ¿Por qué no han terminado todo? La dueña del apartamento se quejó conmigo hoy. ¿Qué? Ustedes tienen que terminarlo rápido. Y hablo en serio. Aquí está tu mamá. Nuestra niña quiere comer. Hola, cariño. Pase. Hola. Hola. ¿Vamos a la piscina? Quería ir a la oficina. Escucha, necesito ir a la ciudad para hacer una cosa. Y luego te acercaré a la oficina. Puedo ir sola, pero... Galina Nicoláevna. Vamos. Ahora, un minuto. ¿Por qué tardas tanto? Ven aquí. ¿No tienes frío? Sí, tengo. Te dije que te gustaría. Hola a todos. Hola. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo están las hermanas sirenas? Soy una pez dorada. Claro. No lo dudo. Rayos. Hola, Kirusha. Hola. Hola, linda. Mira, te pedí que no vinieras aquí a mi oficina. No te enojes. Es que estaba pasando por aquí. Te extrañé. Muy pronto llegará un cliente. Necesito prepararme. Kirusha. ¿Qué quieres cenar hoy? Bueno, no sé. Podemos cenar en un café, por lo menos. ¿En un café? ¿A ti no te gusta cómo yo cocino? Me gusta, mucho. Me gusta. Cocina lo que tú quieras. Está bien. Haré algo. ¿Tienes algún asunto importante? Diría que es confidencial. Ya veo. Alia Dame esto ¿Alguna señora te contrató para que sigas a su esposo? No puedo hablarte de esto No me dejas trabajar Kirill, déjame contratarte Para que me sigas a todas partes ¿Cuánto cuesta una hora de tu tiempo y de tu atención? Vamos a hablar mejor de esto en casa No me amas en absoluto Alina, ya hemos hablado de este tema Perdón Lo siento de verdad Me comporto como una tonta Es que... Sabes, te extraño ¿Están ocupados? No ¿Estás lista? Ya no puedo encontrar una cadena que ustedes me dieron Bueno, luego la encontrarás ¿Vamos? Hola 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 Te preparé una cena Ya veo Los camarones Es un afrodisiaco Te harán bien Y yo... Tengo mucha hambre ¿En serio? Ajá Sí ¿Te gusta? Mucho Kirusha Ah Alina Te extrañaba Kirusha 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 Aló Sí Llegaré en 20 minutos ¿Bien? Querido, ¿sabes quién eres? Me tengo que ir Muy bien Ve Eres una persona importante Venga Estás tan ocupado Adelante Enhorabuena Perdedor Hoy tenemos mucha suerte Qué bueno que hayamos aprovechado la rebaja Jana, estás loca Creo que incluso mil rublos es demasiado para una bolsa así No entiendes nada de moda Justo por eso te quiero tanto Jana ¿Sí? ¿Crees que un padre tiene que saber que tiene un bebé? ¿De qué estás hablando? Solo pienso Que no importa qué relación tenga con Kirill Lida es su hija No No debería saberlo De ninguna manera Ese bastardo ya está viviendo con Alina Mira qué rápido ella lo arrebató Él ni siquiera se resistió No me sorprendería si ella estuviese embarazada de él No quiero que sufras Sí Sí Tienes razón No le diré nada Que sea feliz Sí Natasha Mira esta blusa Rápido y vamos a cenar Está bien Lida Lida Buenas noches Buenas noches ¿Cuándo comió ella? Hace 30 minutos Hola dormilona Pronto tendrás el corazón Haré cualquier cosa por ello Malditos todos No llores Para Lo haré todo por ti Pronto tendrás un corazón nuevo Haré cualquier cosa por ello No llores pequeño No llores ¿Qué? No llores ¿Qué pasó? No llores Natasha ¿Qué tiene? Déjate llorar Está todo bien Ya Mamá tampoco llorará Malditos todos Los odio a todos ¿Vamos a cenar? Sí Jeana 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 Esta es la cadena Que le dimos a Natasha Sí Buenos días Anton Víctorovich Buenos días Galina Nikolaevna ¿Pasó algo? Natasha Aquí está tu cadena ¿La estabas buscando? Sí Galina Nikolaevna Esta es muy desagradable Historia Nikita Nikita estaba jugando En la habitación Y allí encontró la cadena Natalia Igorevna Dios Por favor Créeme Jeana Anton Víctorovich No me lleve nada Creo que usted entiende Que tenemos que Despedirla Entonces por favor Vaya a empacar sus cosas Y Yo le pagaré Lo que dé Se lo juro No lo haga Los hechos Son los que son Puede comprobar Mis recomendaciones No lo hice Le pido Por favor Quizás la deje caer Yo misma Natasha Natasha Yo estaba presente Ahí Qué difícil Es confiar en la gente Después de las cosas así Es muy raro Galina Nikolaevna Es una mujer tan agradable Tan responsable Los niños se encariñaron Con ella Por eso Qué pasaría si Nikita Se tragara esa cadena Además esa historia Con el paraguas También fue culpa suya Es una negligencia Va a ser difícil Encontrar a una niñera decente Ya Bueno No busques a nadie Yo voy a cuidar De los niños Tú también tendrías Que pasar más tiempo Con Nikita Pero tú misma Dijiste que querías Volver a trabajar Hacer la obra en tu casa Bueno Mi trabajo puede esperar Anton se ocupa De las reparaciones Lo hará mejor De todos modos Así que Conozcan a la nueva niñera ¡Eres la mejor hermana del mundo! ¿Por qué estás mordiendo todo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ya está. He acostado a los niños. Me daré una ducha y ya. Gracias. ¿Estás molesta con algo? Anton aún no está. Pues no se está divirtiendo. Y tú siempre estás molesta con él. Bueno, quería pasar tiempo en un círculo familiar, pero este círculo se redujo mucho. Nuestro padre no se encuentra bien. Anton no está en casa. ¿Lo ves? Aquí está tu esposo. Sí. Vamos. ¡Feliz cumpleaños, cariño! ¡Yana! ¡Feliz cumpleaños, cariño! Un poco. Nuestro asunto continúa poco a poco. ¿Poco a poco? ¿Poco a poco? Mi hermana, quiero que todo termine. Tranquila. ¡Quiero que todo termine! Te pido que te calles. Natasha puede escucharlo. Ella no nos escuchará. Está en la ducha. Dime, ¿eres capaz de hacer algo? Yana. Yana. Por ti haré lo que sea. Y por mi hijo también. Prometiste que en tres meses nuestro hijo sería operado y estaría sano. ¿Cuánto más tengo que esperar? ¿Cuánto más? ¿Ya? ¿Cuánto? Todo va con el plan. Despedimos la niñera. Natasha se queda con los niños sin salir. Le hicimos las pruebas a Lidia y todos los parámetros coinciden. ¡Qué suerte! Si todo va tan bien, ¿entonces qué estamos esperando? Cálmate. Estamos esperando. Un accidente. Estoy harta y cansada de esperar algún accidente. Como la historia con ese maldito paraguas. Nuestro hijo se está muriendo. Y su niña es tan sana y salva. Dame ese regalo. Regálame la vida de nuestro hijo. Te lo ruego. Todo estará bien. Ya he hablado con el doctor. Tenemos todo el dinero. Todo está bien. Y con esto... podremos hacer... Mañana podemos comenzar. ¿Tendremos el corazón esta noche? Sí. Esta noche. Déjame mirar dónde está ella. Está en la tucha. Está en la tucha. Estando aquí. Está en la tucha. Estando aquí. Estando aquí. Música ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está? Buena niña. Nos vamos, mi tesoro. ¿Dónde está? No está. No está en ningún lado. Natalia, ¿eres tú? ¿Qué pasa? ¿Puedo pasar? Sí, claro, por supuesto. Sigue, sigue. Buenas noches, Natalia y Gurevna. Buenas noches. Bueno, nosotros trabajamos toda la tarde. Puedes terminarlo en la casa. Está bien. Y mañana revisaremos. Natalia, tú y Lidia, pasen a la habitación. Pasen, pasen, pasen. Adelante. Gracias. Sí. Nadia, por favor, envíalo al correo y mañana, en la mañana, lo revisaré. Llame a un taxi. Sí, te digo que tomes un taxi. Lo siento, disculpa. Bueno, Natalia, ¿qué pasó? Ni siquiera sé cómo explicártelo, Gostia. Esto es... Bueno, cuéntame. ¿Quieren convertir a Lidia en una donante para Nikita? ¿Cómo? Espera, ¿cómo? Quieren robar su corazón, Gostia. Natalia, ¿tú estás segura de lo que estás diciendo? Esto no puede ser. Te lo digo en serio, Gostia. Mira. Aquí están las pruebas. Lo planificaron todo de antemano. Tómalo, por favor. Mira, lo planificaron de antemano. Incluso organizaron un accidente. Esto es lo que encontré en el escritorio de Anton. Estas son las pruebas de compatibilidad. Estos son de Lidia y es Nikita. Yo no sé qué hacer con todo esto. Creo que debería ir a la fiscalía. Espera, espera, espera. ¿Estás bien? Es muy tarde. Y tú sabes qué hora es. Tú entiendes que esto es más complicado que una apendicectomía. Gostia, lo escuché yo misma. Con mis propios oídos. ¿Por qué no me crees? Sí, esto es un crimen. Pero no tienes pruebas. ¿Entiendes los resultados? No asegura nada tampoco. Un cardiograma, una prueba de sangre, ritmos cardíacos. Esto no son pruebas para la fiscalía. Sí, tienes razón. Pero ¿qué tengo que hacer? Bueno, bien. ¿Y ahora dónde están tus papás? No puedo ir a la casa de mis padres. Allí me encontrarán. Además, es una locura. ¿Decir que es una locura? Es muy simple. Es esquizofrenia. Te enviarán a un manicomio. Y se llevarán a Lida. No, no, no. ¿Qué dices? No, tranquila. Tranquila, Natasha. Cálmate. Tranquila. Ahora vas a ir a dormir. Y mañana. Hablaremos por la mañana de este tema. Natasha. ¿Podrías ir por un tiempo a dirigir la empresa? Podrás hacerlo a distancia. Yo podría ser el director de funciones. Hay algo de dinero en la cuenta de la empresa. Y además siempre puedes contar conmigo. ¿Qué pasa? ¿Costia? Buenas noches La cosa es que Natasha está en mi casa ¿La niña está con ella? Sí Por supuesto está con ella Costia No escuches lo que te dice Tiene psicosis posparto Costia Ella Robó todas las tarjetas de crédito Y las joyas No las dejes ir, por favor Está bien, yo... Bueno, la cosa es que ¿Qué podré tener de esto? Recibiré algo por ahí Costia Te lo pagaremos cuando Llegue a tu casa Natalia Natalia Natalia, abre la puerta Abre la puerta Me entendiste mal Nos subiremos en el auto Y nos vamos Sí, cariño Todo está bien Tranquila Tranquila Es tan difícil detener a una mujer con un niño en el apartamento Ya, ya, tranquila Otra vez tenemos que buscarla Ya, tranquila Pensé que la encontraríamos Costia Dijiste que dormiría hasta la mañana Tranquila, cariño Ya Sí, pero no es una aguja No será capaz de llegar lejos con un bebé Anton, quizás debas llamar a la policía ¿Qué policía? ¿Te has vuelto loco? Ya, basta, cariño Ya Dame esto Ya, cariño Ya Ella Ha dejado algunos documentos ¿Es cierto que Lida será donante de Nikita? Sí, Costia, es cierto Nikita tiene un tipo de sangre poco común Y ahora escúchame Muy atentamente Costia No escuchaste nada, ni viste nada ¿Me entiendes? En este caso, la empresa será tuya Si Natasha aparece Retira todo el dinero de la cuenta Házmelo saber de inmediato Me dirás todo Todo Vamos Antocha Debes encontrarla lo antes posible ¿Y cómo puedo encontrarla? No podemos ir a la policía Y yo no soy detective Sé a quien pediremos ayuda Kirill Olvidémonos de lo que pasó Nos equivocamos y lo reconocemos Fue una decisión algo apresurada Natasha estaba tan enojada contigo Que ni siquiera quería verte Por eso tuvimos que despedirte tan rápido Kirill Nosotros Fuimos amigos Montamos un negocio juntos Te entiendo Vamos a ir al grano Es un asunto familiar Y personal Por eso será mejor que tú la encuentres Pueden dar de cinco años de cárcel Es raro que lo hiciera Ella no parece ladrona Está bien Querido ¿Quieres que te diga la verdad? Cuando empezaste a salir con Natasha Apareció su ex Ella volvió con él Luego quedó embarazada Y ya no te necesitaba Para colmo Su apartamento se quemó Se mudó con nosotros Intentamos ayudarla Pero Amigo Son cosas de la vida A veces eso pasa Kirill Nos ayudarás a salvar a nuestro hijo Cálmate cariño Mi vida Claro Mi vida Tienes hambre ¿Sí? Claro Mamá te dará de comer ahora Aquí tenemos una botella ¿Sí? Toma Iremos a algún lado ahora Tu mamá encontrará una solución Lida Espera un momentito Ahora vuelvo Ahora vuelvo ¿Está bien? Perdón Tenga cuidado señora Por favor Quiero sacar todo el dinero De la cuenta Gracias 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 ¿Tiene algún problema? Bueno Vi a la niña sola en el auto Y quería llamar a la policía Por si acaso Es mi niña Es mi niña Entré al banco por un minuto Bueno Buena suerte Gracias Por su preocupación Cálmate mi niña Tu mamá trajo algo de dinero Ya no podremos usar esta tarjeta Costia nos traicionó La tía Jana también No hablaremos de la tía Jana Somos valientes Somos fuertes ¿No? No llores Pensaremos en qué hacer Ahora tu mamá pensará a dónde ir Y nos vamos Vamos cariño ¿Sí? Mi amor Vamos Aquí estoy Vamos 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 Deme un boleto para Belichi Gracias Lo siento ¿Quién es el último en la fila? La podrían atender sin hacer la fila Ya que tiene un bebé ¿Por qué? No es una fila para comprar la leche Ay por favor Señorita pase Pase Muchas gracias Buenas tardes Un boleto para el próximo tren Hasta la estación final por favor Estación necesita señorita La estación final Hay muchas estaciones finales El tren que sale a las 8.05 hasta Canish Sí Perfecto Y ni siquiera sabe a dónde ir Muchísimas gracias 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 No, 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 no. Chicos, ayúdenme, por favor. Sí, claro, denme un segundo. Suba, por favor. Gracias. Con cuidado, con cuidado. Empanadas calientes. Empanadas calientes. Empanadas calientes. ¿Quiere una? No, gracias. ¿Es una niña? ¿Qué? ¿Me preguntó algo? Que sí, es una niña. Ah, sí. Qué preciosa. Déjame ayudarte para que duermas un poco. No, no, no. Muchas gracias. No hace falta. ¿Vienes de lejos? Sí. De muy lejos. Ya. Ya. A lo mejor vas a la casa de tu madre. A buscar ayuda. Ustedes, los jóvenes, son todos iguales. Si pasa algo, siempre piden ayuda a su mamá. No voy a ver a mi madre. Me escape de mi esposo. Bebe mucho. No queremos molestar a mi mamá. Simplemente nos fuimos. ¿Verdad? ¿Y a dónde? Ya veremos. Entonces, ¿ni siquiera sabes a dónde ir? A algún lugar. Vamos a Belichi conmigo. Ahí tengo una casita de mi difunta hermana. A Belichi. En la que no vive nadie. Sí, a Belichi. Entonces, ¿qué? ¿Vas conmigo? Sí, vamos. Mira cuánto hemos ganado hoy, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Esto es para ti? Sí. Muchas gracias. Gracias, chicos. Esto es para vosotros. Que tenga un buen día. Hasta luego. Gracias, chicos. Vamos. Falta mucho. Hasta el final de la calle y ya. Estamos cerca. Ten paciencia. Por supuesto, Fiorno. Muchísimas gracias. Es difícil caminar con el bebé. Súmase. ¿Y de dónde la has traído? ¿Quién es ella? No necesitas saberlo. Ya no eres policía del distrito. ¿Y a dónde van a vivir? ¿Y a dónde van a vivir? En la casa de mi hermana. ¿A dónde van a vivir? ¿Qué? No necesitas saberlo. No necesitas saberlo. Entiendo Muchísimas gracias por todo Que Dios te cuide Le traje un poco de leña Hay que calentar la casa Nadie ha vivido durante mucho tiempo Muchas gracias Le pago Ahora quiere pagar En la ciudad están todos acostumbrados a resolver todo con dinero Dale de comer Yo encenderé la estufa Le estás amamantando Sí Muy bien Ven aquí ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? ¿Qué es? Hay un cuadro ahí Mira qué bonito ¿Qué es nosotros? ¿Qué es tú? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Opa! ¿Necesita ayuda? No, gracias. Puedo hacerlo por mi cuenta. ¡Dios mío! Lo siento mucho. ¿Por qué no llame a un hombre para que la ayude? Lo hace mejor. Es que no conozco a nadie aquí. No tiene que conocerlos. Hay muchos holgazanes al lado de la tienda. Gracias. Lo siento. ¿Cuál es su nombre? Lena. Mucho gusto. Y yo soy Natasha. ¿Vives cerca? Soy su vecina. ¡Muchas gracias! ¡Hola, chicas hermosas! ¡Hola, Petra Alexievich! ¿Cómo están? ¿Qué tal todo? ¡Claro! Bueno, ¿y qué? ¿Tienen algún problema o necesidad? Sí. Mi ventana se ha roto. Necesito repararla. ¿La ventana? Lo haremos. Lo haremos. Nuestro trabajo es ayudar a la gente. ¡Oh! Son mis favoritas. Muchas gracias. Bien, hablaremos. Gracias. Buenas tardes. Buenas. ¿Y esa bonita quién es? Dicen que se escapó de su esposo. Vino sola con su hija. Vive en la casa de Serafina. ¿Con Serafina? Es de la ciudad. Entiendo. Bueno, gracias por las manzanas. Esperen a sus novios. Yo me voy. Negocios. 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 Buenos días. Sé que alguien sacó dinero de esta sucursal Con este código Y yo necesito saber Quién lo hizo Mire No, gracias, vivimos cerca ¡Ayúdame! Para Tiene miedo de subir al carro No me tema, todos me conocen acá Todos Hola Matirna, déjeme la ayuda Vamos, es tradición ayudarnos unos a los otros No es la ciudad Bueno, gracias Aunque en la ciudad también nos ayudamos unos a otros Yo lo sé Y por eso has huido de la ciudad, ¿verdad? Disculpe, a veces digo algo sin pensar Disculpe, me suele pasar Se me escapó de la lengua ¿Y cómo se llama usted? Natasha Natasha Bonito nombre Y su hija también No sea tímida Si necesita un auto para comprar algo de comida o algo más No es ningún problema Esa mujer no pierde el tiempo Si necesita dinero Aquí hay muchas Y son gratis Eso sí, yo lo pido ¿Y cómo se llama usted? Petra Aleksic Simplemente, Petra Gracias, Petra Aleksievich Ah, mire Vamos a pensarlo Ah, bien, te ayudo Ay, pienso Gracias Gracias Pasa Buenas Hola Eh, pido disculpas ¿Vieron a esta mujer? No No ¿No? ¿No? Ajá Tocas muy bien Gracias ¿Has visto a esta mujer? ¿Quién es? Nadie Solamente su amigo ¿Te acuerdas? La ayudamos a subir a un tren Ajá Estaba con un bebé Creemos que sí Bueno, y... Propina de 100 rublos danos Uff Bueno, dale Gracias Bueno, pues A esta mujer le ayudamos a subir al tren Como normalmente se hace un favor Ella estaba con un bebé La ayudamos ¿Y por qué? ¿Y se acuerdan a dónde iría ella? Otro 100 Qué astutos son, ¿no? Está bien Otro 100 Tengo que repetir la pregunta Bueno A Belichi Sí, creo que a Belichi Me quedaré con los 100 rublos Espera, espera Espera, espera Eh... Priasor, Naya Sí, a Belichi En verdad a Belichi Se fue a Belichi Seguro Estamos seguros Gracias Hasta luego Tu mamá está contigo Tu mamá siempre te querrá Tu mamá está contigo Tu mamá siempre te querrá Hola, Natalia Buenas tardes Ven a verme Te daré un poco de miel Tengo mermelada y aceite de espino amarillo La bebé necesita vitaminas Vaya, muchas gracias Si quieres Te traeremos leche de cabra todos los días Sería maravilloso Sabes, es mejor que cualquier medicamento Sí, tiene razón Vamos Está bien ¿Guinda? ¿Albaricoque? Dios, no necesitamos tanto Toma lo que te dan ¿Qué miel te gusta? ¿Miel? Perdone Natalia 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 Yo voy a poner la canasta ahí Sí, gracias Podría sostener a Lida Por favor Suave, suave Quieta ¿Qué pasó? Lina, ¿qué tiene? Me olvidé de poner la miel Lina Dueña de casa Recibe a tus invitados Silencio La niña está durmiendo Tenemos un regalo Es una verdadera Carrosa Durará por siglos ¿Y por qué lo trajeron? Puedo comprarlo yo misma Esto nos ayudaron los del pueblo Es nuestra tradición Siempre hacemos un regalo Y tú hablando de dinero Tú tienes que entenderlo Y yo ahora Vine aquí para Ver cómo Está mi terreno ¿Qué quiere decir con mi terreno? Esta tierra es mía El terreno La casa ¿Serafina Stepanovna ¿Me permitió vivir aquí? Serafina no le dijo que Yo compré estos terrenos No, no me lo dijo Ella dijo que esta casa No estaba en venta Todo se vende Todo Esta vieja está Con esclerosis Sí, en verdad La casa no está en venta Esto No, no Mira esto ¿Quién compraría una ruina así? ¿Quién la necesita? La casa no Pero El terreno El terreno es muy bueno Fértil Y productivo Y por eso soy el Propietario Quería demoler la casa Pero Lo siento Pero Si quiere demoler la casa Bueno Necesitamos tiempo Para encontrar otra casa ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo se te ocurre? ¿De qué te preocupas? ¿Cómo crees tú? ¿Cómo yo podría Dejar Esta linda mujer En la calle sola? No entiendo lo que quiere ¿Qué quiero yo? ¿Qué quieres tú? Si quieres Mañana vendrán Mis chicos Y Con ladrillos Cemento Material Converterán Esto en un palacio Viverás como una reina Aquí No le pedí nada de eso No lo pediste Pero Puedo hacerlo para ti Lo que necesites Que mi casa Este limpia Quiero que alguien La cuide Que Haga una anfitriona Por decirlo así Una mujer amable Como tú A mí esto no me vale ¿De qué lugar lejano Has llegado? Rebelde ¿Ah? Diablilla Sabes que nadie Me habla así A mí no me importa Quién y cómo le habla Llévese el cochecito De aquí Los del pueblo Lo compraron Y a ella No le interesa Piénsalo bien Piénsalo Aún tienes tiempo Aún Volveré esta semana No le interesa a ella Hay que domar Esta bestia Entendido ¿Qué entendiste? Bueno Como siempre ¿No? ¿Qué como siempre? ¿Cómo como siempre? Como siempre Puedes comportarte Con Las del pueblo Pero las de la ciudad De una manera diferente Tráete unos chicos De la cerradero Diles que la Asusten un poco Pero un poco Ligeramente ¿Entendido? Vendrá corriendo a mis brazos ¿De acuerdo? ¿Qué de acuerdo? Vámonos Vámonos ¿Qué esperas? A ella no le interesa Cálmate Duerme cariño Mamá no dejará Que nadie te lastime Natasha Natasha Soy yo Natasha Ya Tranquila Soy yo Tienes que irte De aquí Si Petro Si Petro lo decidió No te dejará En paz A mí me da igual La anfitriona Me permitió Vivir aquí Después de todo Hay una ley Aquí manda El que tiene Más dinero Es un tipo Espantoso Espantoso Es capaz De pasar Por encima De todos Todos los que Se negaron A venderle La tierra Perecieron Uno se ahogó Otro atropellado Por un tractor Feodor Trató De investigarlo Pero fue Despedido Si no se hubiera Ido También lo habrían Matado Dios Qué horror Pero No tenemos A dónde ir Toma Ya pensaremos En algo Gracias Entonces La reina Con la princesa Huyeron Del monstruo Terrible Se fueron A un reino Lejano Y ahí Vivieron Felices Para siempre ¿Sí? Sí Sí Te cerré No 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 ¡Cállate, estúpida! ¡Sus caras! ¡Muéstremelas! ¡Muéstremelas, caras! ¡Ya, ya, ya! ¡Tranquilo! ¡Fuera! ¡Lárguese de aquí! ¡Atrápalos! ¡Tranquila, tranquila! ¡Tranquila, mi amor! Deben ser los trabajadores. La cerradera de Petia. Todo está bien, cariño. Mamá está aquí contigo. ¿Recuerdas que te dije que Petra no te dejaría en paz? Bebe esto y cálmate. Dios, pero ustedes vinieron a ayudarnos, ¿no? ¿Nosotros? Sí. Vinimos. Porque estuve en tu lugar hace un año. Exactamente igual. Si Feodor no hubiese llegado a tiempo, yo... ¡Ay, Dios! Muchas gracias. Ahora dinos la verdad. ¿Qué haces por acá? Está bien. Mi hermana menor dio a luz a un bebé. Diana. Me prometiste dejar de beber. Tú también me prometiste algo. Te esperaré. Arriba. Así es como me escapé de la ciudad. Salvando a Lida. Sí. Pero nadie lo creerá. Ya. Nadie huye de una buena vida. ¿A ustedes también les pasó algo? Asesinaron a su hija. Lena intenta ocultar su dolor aquí. Perdón. No pasa nada. Nada. Yo... Viví en la ciudad. Enseñaba alemán en la universidad. Lo tenía todo. Una casa. El trabajo. Y una hija. Todo se arruinó en un instante. Un tipo rico en su auto lujoso atropelló a mi hija. ¡Ay, señor! ¡Qué horror! Recurrí a la justicia. Pero perdí el juicio. Él tenía el dinero. No pude probar nada. Estaba intentando duro. Luego empaqué mis cosas. Lejos del dolor y de los recuerdos. Y terminé aquí. ¿Y usted, Fyodor Ivanovich? ¿Qué hay de mí? Mi gente me ha traicionado. Y ahora estoy... Aquí sacando pescado. Fyodor, Fyodor. Tu casa está en llamas. ¿Qué demonios? Necesitamos agua. Más agua por aquí. Lleven el agua para este lado. Lena, tranquila. No podemos salvar nada. Tranquila. 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 No podemos hacer nada. Julia. Julia. Oh, por Dios. Oh, Julia. Tranquila. ¿Qué te han hecho? Desgraciada. Mi perrito, tranquilo. Tranquilo, bonito. Ay. Sí, escucho. Kirill. Perdón por llamar tarde. ¿Hay alguna noticia? Todo tranquilo. Estoy yendo al lugar donde está viviendo. Si necesita ayuda, solo dígame. Iré al lugar donde esté ella. Anton. Cuando yo la encuentre, le avisaré. En poco tiempo, Kirill encontrará a Natasha. Yana. Fyodor es una fiera. Nunca le venderé la casa a él. Lena, Fyodor. Todo pasó por mi culpa. Me protegieron y estaré siempre en deuda con ustedes. Primero ayúdate a ti mismo. Tienes un niño de brazos. Escucha lo que te digo, Natasha. Para acabar con el dolor, tienes que hacerle frente. Yo estaba huyendo de mis sufrimientos. Y mira dónde estoy. Es que ellos tienen contactos y dinero. ¿Qué puedo hacer? Ni siquiera tengo pruebas. Si no tienes pruebas que presentar, puedo ayudarte con eso. He sido oficial toda la vida. Puedo ayudarte. Tengo un apartamento de dos habitaciones en la ciudad. Ahora nadie vive ahí. No. No puedo. Quizás... El destino quería que nos encontráramos. Para superar... El destino quería que nos encontráramos. ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo van las cosas? ¿Has encontrado a Natasha? Casi. ¿Qué quieres decir con casi? He llegado a la casa donde ella vivió. Los lugareños dijeron que la habían visto. ¿Cómo que vivió? Se fue en la mañana. Con sus vecinos, una casa se quemó. A la ciudad. Aquí tuvo lugar un incidente. Averiguaré qué pasó. El balcón siempre tiene que estar cerrado para evitar que... Necesitamos encontrar a Natasha. Si necesitas ayuda, enviaré a mi gente. No es necesario. Dame unos días y la encontraré. Hemos llegado. Abajo. Vamos, vamos. Toma esta bolsa. Yo llevaré la otra. Gracias. Vamos. Esta es mi casa. Vamos. 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 No, no, no. Pasen y siéntanse como en su casa. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a vivir. Viviremos por esta niña tan hermosa. Tenemos dinero para algún tiempo. Luego voy a recuperar lo que me pertenece. Me devolveré el dinero del que Costia se apropió. Incluso tengo un plan para eso. ¿Qué tipo de plan? Empezaremos por una agencia de publicidad. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Sí. Tenemos suficiente dinero para alquilar una oficina por unas semanas y registrar una empresa de un día. Quitaré a mis clientes a Costia. ¿Verdad, amor? Y luego veremos según la situación. Y nadie debe saber en dónde estás. Además, tienes una niña pequeña. No voy a ningún lado. Voy a estar aquí con mi hija. Sí, mi amor. Y Fyodor Ivanovich va a visitar a Costia. Muy bien. Verá cómo van las cosas ahí. Lena, dijiste que eras profesora de alemán, ¿no? Sí. ¿Podrías fingir que eres una mujer de negocios de Alemania? ¿Yo? ¿Una mujer de negocios de Alemania? Viviste en Alemania durante muchos años. Ahora volviste a tu patria y decidiste montar un negocio. Natasha, mírame. No parezco a una mujer de negocios de Alemania. No puedo recordar la última vez que me puse los tacones. Serás una gran mujer de negocios. Permítame presentarle a Frau Stern. Guten Tag. Ich bin Frau Stern aus Hannover. Encantada de conocerlo. Hace mucho que no he comido la ensaladilla rusa. Mira esto. Han cambiado el cartel tres veces. Y cada vez está peor. Después de que Natalia se fue, no se quedó nadie que sepa trabajar. Cero. Cero creatividad. Tenemos que cambiar de empresa. Todo está bien, pero... Usted es un adulto mayor y... Tengo algunas dudas para eso. Un mensajero... Es un trabajo para jóvenes. Usted no se preocupe por mi edad. Tengo bastante fuerza. Costia. Los jóvenes no van a trabajar por un sueldo así. Bueno, bien. Pero tenga en cuenta que tendrá que moverse por la ciudad por su... Cuenta. Usted no se preocupe. Tengo un pasaje gratuito. Gracias. Muy bien. Puede empezar ahora mismo, ¿le parece? Está bien. Qué bueno que hayan venido. Sí. Trajimos algunos regalos. Mamá. ¿Y cómo está papá? Más o menos bien. Él está durmiendo. Vamos a tomarte. No es necesario. Si hubiesen llamado de antemano, habría hecho algo más. No te preocupes. Solo queríamos hablar contigo. Tenemos que haberte lo dicho hace mucho, pero... No queríamos preocuparte. Además, papá se siente tan mal que... Papá ya está bien. ¿Y qué pasó? Mamá. Hola. Hola. Estoy tan cansada. Hace mucho que no llevo tacones. Bueno, alquila la oficina. Te va a gustar. Perfecto. ¿Tienes hambre? Hice una sopa. Quiero sentarme. Vamos. No. Estoy hecha polvo. Compré todo lo que estaba en tu lista. Todo bien. Excelente. Entonces, ¿podremos llamar a todos los clientes mañana? Sí. Sobrevivo hasta mañana. Por supuesto que sí. No lo puedo creer. Esto es imposible. Mamá, cálmate. No llores. Usted no se preocupe. Tengo un pasaje gratuito. Pensamos que podríamos solucionarlo todo por nuestra cuenta. Pero... Mamá, cálmate. Por favor. Mamá, cálmate. Por favor. Escucha lo que te digo. Escúchame bien. Si Natasha te llama, no le digas que lo sabes todo. Llámanos de inmediato. ¿Está bien? No creas ni una sola palabra de lo que te diga. Cuando uno intenta justificar a sí mismo, es capaz de cualquier cosa. La ayudaremos, mamá. Solo llámanos. Cálmate. Ya. Esto no puede ser. Ya, ya. Tranquila. Mamá, cálmate. Mamá, cálmate. Por favor, cálmate. No lo puedo creer. No me dijiste. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No me dijeron nada. ¿Por qué? Mamá, cálmate. Escúchame. No llores. Ellos conocen mi voz. Así que tendrás que llamarlos tú. No te preocupes. Te diré que tienes que decir. Todo estará bien. Cada cliente es único. Por ejemplo, Olga Alexina. ¿Quién es ella? Es distribuidora de Algroshen. Al... Al... Algroshen. Algroshen. Ajá. Uno más. Ay. Ya no puedo más, Natasha. No puedo. No podré hacerlo. No me va a salir bien. Para. No tenemos otra opción. Claro que podrás hacerlo. Sí. Señoritas, felicitaciones. Ahora me he podido infiltrar en la empresa. ¿Él está ahí? ¿Qué pasa? Quizás. Buenas. Buenas. Necesito acceso a todos los activos de la empresa. Necesito el dinero. Ahora. Ahora. Una mujer alemana me ha robado la mitad de mis clientes. Por eso quiero ser propietario. Necesito toda la totalidad de la empresa. Pero... Hasta que no resolvamos el problema, no tendrás dinero. Bien. Entendido. ¿Y qué quieren hacer con el niño? ¿Algo... criminal? Yo no entiendo. ¿Me estás amenazando? Te lo repetiré de nuevo. Obtendrás el título de propietario de la empresa. Después de la operación. Espera un momento. Yo también quiero decirte algo. Necesito... El dinero ahora. Tengo en mis manos... Un video muy curioso. En el que tú y Ana están contando... Sobre cómo y cuándo... Van a hacer la operación con el niño de Natasha. No entiendo. Lo siento. Yo... Grabe nuestra conversación. ¿Cuándo vinieron a verme? Dámelo. Tranquilízate. Esto es una copia. El original lo presentaré en la fiscalía. Así que... Entrégame la empresa. ¿Dónde ha estado? Tiene un pedido. Dese prisa. Ajá. ¿Qué tal? ¿Qué? Ah... Ah, bueno, sí iré. Ya. Ah... Vamos. ¡Vamos! Listo ¿Le gusta? Genial Gracias Me gusta mucho Hola Buenos días ¿Te gusta? Impresionado Vamos al restaurante más caro Por supuesto Chao Qué salón tan espacioso y luminoso Gracias Quería que te relajaras un poco Lo lograste ¿Cómo van las cosas? ¿Para qué te llamo Kostia? Vamos Te lo diré en el camino No he enfermado ¿Por qué tardó tanto? Voy a llegar tarde a la peluquería Fui al otro lado de la ciudad Eso es para allá y para acá Está bien Me voy Tengo prisa Puede irse Yo sé cómo cerrar la oficina ¿Sabe cómo encender las alarmas? Claro Yo trabajaba antes en seguridad Excelente Entonces me voy Aquí tiene las llaves No las pierdo Suerte Bueno Me voy Gracias Es cierto que Lydas era donante de Nikita Si Kostia Si Kostia es cierto Ahora escúchame a mí Atentamente Kostia No escuchaste nada Y no viste nada ¿Me entiendes? En este caso La empresa será tuya Si Natasha aparece Y saca dinero de la cuenta Házmelo saber De inmediato Es todo Vamos Esto ya es algo Ellos no escaparán de la justicia Con tales pruebas Lamentablemente No es suficiente para procesarlos No dicen nombres Ni detalles Aún así Es un buen comienzo ¿Quién les dio el derecho A decidir quién vivirá Y quién morirá? Hola ¿La has encontrado? Traje esto de Belichi ¿Quién es ese? Es la gente con la que Natasha se fue Estoy averiguando Lo sabía Sabía que Natasha No podría haberlo hecho sola ¿Y qué vas a hacer luego? ¿Qué es eso? Para usted La seguiré De pronto me llevará a Natalia Buen trabajo Kirill Por favor Encuéntrala Tan pronto como puedas Esta situación Me está volviendo loca Kirill Realmente Es un verdadero detective Mira Pero entonces Puede encontrar Muy fácil A Costia También ¿Sabes? Costia se está Sobrepasando Últimamente Espero que No vayas a Transferirle La empresa Claro que no No vayas a Hola 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 tesoro Mira quien vino Cariño Ay Cuanta arena Cuidado Mi amor Cuidado Vamos a jugar Lo estás haciendo Genial Mi niña hermosa Muy bien Lo haces muy bien Mi hermosa niña Si Lo seguí Venga Vamos Aún nada nuevo Ven aquí Ven aquí Mi amor Antón Entiendo Yo trabajo Venga Vamos Vamos Natasha Llevaré el cochecito Hola 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 Kirill Kirill ¿Cuánto tiempo más vas a seguir así? Solo te veo por las noches Te ves tan cansado Me preocupo por ti Kirill Es que estoy Preocupada por ti Kirill Quiero tenerte siempre a mi lado Quiero tenerte siempre a mi lado Mejor Está bien ¿Antón compró un salón de belleza a Diana? Sí Le dio un regalo ¿Y con qué dinero? Si ellos dijeron que Natasha le había robado todo Si han perdido todo Su hijo está enfermo Natasha les robó el dinero que querían gastar para la cirugía del niño Qué interesante Para la operación del niño no tienen Pero para salón de belleza sí Muy bien Continuemos La empresa de Natasha Si a ella la meten a la cárcel Entonces la empresa será de ellos Sí Y esto es justo Si tienen derecho a su mitad Por lo menos podrán compensar sus pérdidas Kirill ¿No te gusta algo? Todo está bien Simplemente te digo lo que pienso Tú misma lo pediste ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Tú misma Tú mismo ¿Costia? ¿Costia? ¿Dónde estás? Sí, Antón, ¿para qué estás buscando a Natasha y esta vez sin mentiras? Kirill, ya te lo dije, ella robó todos los papeles, el dinero, los títulos de crédito Y tenemos un niño que tratar, estoy en la calle por ella Y si tú no la encuentras, muy bien, y sobre la empresa de Costia, ¿no quieres hablar? Costia ¿Para qué necesito la empresa de Costia? ¿Estás borracho? Duérmete Se mete en cosas que no debe Antosha, olvídate de él, él nos dio lo más importante, una pista, podemos proceder por nuestra cuenta ahora Es hora de deshacernos de él Verá, Frau Stern, nuestros asuntos mejoraron, desde que empezó a trabajar con nosotros Pues, el mes que viene iniciaremos una campaña, esta vez con los perfumes de René Lalique Así que falta poco Me gustaría que nuestra publicidad apareciera en la portada Gracias, yo también espero con interés colaborar con ustedes Por supuesto Nos gusta trabajar con usted, parece que está leyendo nuestras mentes A diferencia de nuestro socio anterior Bueno, no deberíamos hablar mal de los muertos, pero Se ahorcó Se ahorcó Cuatro ¿Natasa? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es original? ¿Qué pasa? 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 A las nueve de la mañana... Lo siento. No puede ser nada más. ¿Puedo irme yo? ¿A dónde va con tanta prisa? Su día laboral no terminado. Este es mi trabajo. Estoy trabajando como un mensajero. Disculpe. Sí, ya voy. ¡Ey! No hemos terminado con usted. ¿Qué puede saber él? Es un mensajero ordinario. ¿Qué hago? ¿Lo detengo? No. Déjalo ir. cálmate cálmate tranquila cálmate llana hola amiga hola llana él me dejó ¿quién? querida, no sé qué hacer él dijo que no podíamos estar juntos ¿cuándo lo dijo? hace un minuto vine a visitarlo en el hospital está herido y me dijo que llana, aló, ¿me escuchas? ¿cómo se siente? ¿qué pasó? ¿qué dicen los médicos? querida, está bien pero yo no sé qué hacer Ale te llamo luego no te enojes conmigo, amiga Kirill está vivo ¿cómo podría haber sucedido? ¿te das cuenta de que él llevará a la policía? ¿cuándo? hoy ahora mismo tú no has tocado nada no, nada la manilla está rota ella intentó cerrar pero no pudo el cuadro está roto aquí están las huellas de una lucha lo corté en esta rota la ventana abierta significa que pedí ayuda sin embargo nadie la escuchó las huellas de una lucha alguien golpeó con un jarro había dos o tres de ellos no robaron nada significa que no fue un robo bien mira este es el bolso de Natasha sí es su bolso todo está en su lugar espera es un celular sí pero ella no lo usó desde que se fue de casa hay que revisar la lista de contactos quizás encontremos algo ¿podemos hacerlo? avíseme en cuando termine Anton Viktorovich ¿qué haremos con la bebé? ella llora todo el tiempo ¿qué haremos? Roman sabe qué hay que hacer A ver Aquí hay tantos contactos Es difícil entender quién es el amigo O enemigo Tardaremos una semana Espera Espera Un tal killer está llamando Contesta Quizás averiguemos algo Natasha, solo no cuelgues Sí, Diego ¿Usted quién es? ¿Quién es usted? Necesito hablar con Natasha, soy su amigo ¿De dónde sé yo que dice la verdad? Escuche, si usted le pone un dedo le juro que... Keryl Si de verdad es su amigo Y se preocupa por ella Venga hasta acá Apunte la dirección Avenida Drusben Arrodo 10 Esperen Llegaré pronto ¿Qué dijo? Él llegará Sabe la dirección ¿Y cómo sabe la dirección? Tal vez sea una de las personas que secuestraron a Natasha Puede ser Comiencen Sí Seguridad en el segundo piso Hay pelea Está bien Hay una pelea en el segundo piso Entendido ¿Qué dijo? ¿Es un buen médico? ¿Podemos confiar en él? Sí. Quiere mudarse al extranjero. Dice que no hay perspectiva aquí. No sabremos más de él. El dinero le gusta. Todo el mundo lo ama. Estamos aquí. Por aquí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, Victoria Licevna, abre la oficina. Vamos a hablar. Le pido disculpas. Tengo un asunto familiar. ¿Aló? ¿Él se escapó? Victoria Licevna. ¿Antosé, qué pasó? ¿Quién llamó? Todo está bien. Estos son los resultados de las pruebas. De nuestro hijo y de la donante. La compatibilidad es total. Esto coincide. Esto coincide. Sí. Dígame, chicos, ¿dónde encontraron a la niña? Esta ley de Alexeva. ¿Y eso qué importa? Tuvimos que encontrar un donante. Mire, esta variante es ideal, ¿no? Ahora lo único que queda por hacer es la cirugía. Bueno, sí. Espera. Creo que la cantidad que le pagué no es suficiente para que haga preguntas, ¿verdad? O hay más preguntas. ¿Verdad? La donante tiene un trauma craneal grave, cerebro muerto. Su corazón se mantiene con vida. Bueno, creo que no voy a hacer más preguntas por ahora. Muy bien. Disculpe. Puedo pedirle que nos paguen por nuestro silencio en cuentas separadas. ¿Antosé? Sin problema. Pase. Pase. Pase, pase, por favor. Por favor. Eh... Soy Kirill y acordé de verme con un hombre. ¿Con quién acordó? ¡Ah! Revesa que tiene. No tengo armas. Suéltalo. Él es tu colega. No fue mala jugada. Disculpe la bienvenida. Házmelo saber de inmediato. Vale. No lo puedo creer. Lamentablemente es verdad. Entonces, tenemos poco tiempo. Hay otras ideas. No. Tenemos que hablar con los papás de Natasha. Podemos averiguar algo. Lidia. Lidia. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué puedo servir? ¿Ustedes? ¿La mamá de Natalia y Górezna? Sí. ¿Qué pasó? Bueno, no pasó nada. Le traje algo de su hijo. Soy Fyodor Ivanovich. ¿Puedo entrar? ¿Viejo? Sí. Vino... ...un Fyodor Ivanovich de Natalia. Pase, por favor. Gracias. Pase por aquí. Gracias. Bueno, ella me pidió que les entregara... ...unos pinos, unos tomates. Ella los hizo sola, en su huerto. Gracias. Pero no entiendo nada. No hay nada que entender. Solo alegrarse. Me regalarían un té. Un té buena. Sería bueno. ¿Y ella dónde está? Ella está en nuestro pueblo. Y está feliz. Le gusta mucho. Su hija es una buena anfitriona. ¿Escuchas, vieja? Nuestra hija es buena anfitriona. Bueno. Se lo diremos a Antosha. A su esposo, ¿no? No le diga nada. Ustedes no saben nada. Y preocúpense por ella. Y ella escapó porque tenía miedo de su esposo. Por eso no hay que contarle nada. ¿De qué esposo está hablando? Eso fue lo que me dijo. No quería preocupar a mi mamá. Es un alcohólico. Solía golpearla. Gastó todo el dinero. El alcohol. ¿Lo escuchaste, viejo? Y tú dijiste que no podía ser. Aquí tienes otra prueba. Tenemos que hacer algo. Nikita tiene una cirugía pronto. Oh, Natasha, Natasha. ¿Por qué lo hiciste, mi niña? Bueno, y dígame. ¿De dónde ha llegado usted? Ah, soy de muy lejos. ¿Y ese lugar tiene algún nombre? Ustedes no quieren aceptar los regalos de su hija. Se molestará con ustedes. Sabe, Fyodor. Ella tiene que volver. Pero debe hacerlo por su propia voluntad. Si ella lo hizo, por estupidez, no somos bestias. Vamos a entenderlo todo y perdonarla. Por favor, díselo a ella. Por supuesto, le diré. Pero ¿creen que es justo volver con el alcohólico? Ustedes no tienen que pensar. ¿Cuál alcohólico? Viejo. Dile la verdad. Tal vez Fyodor Ivanovich nos ayude. Nos ayude a convencerla de que regrese. Así podríamos evitar un escándalo. Fue así. Natalia se escapó. Eso lo sé. Ella robó los ahorros de su hermana. Y su esposo. No, no puede ser así. Y yo no. En su hijo. En unos días van a ser de una operación. Muy complicada. En una clínica privada. Cuesta mucho. Sí. Las clínicas privadas son costosas. ¿Y usted qué cree? ¿De dónde hace milagros así? Anton logró que le hicieran la cirugía en la clínica Ritmo. Es la más cara. Pero la mejor clínica de nuestra ciudad. Fyodor. Veo que usted es una persona muy buena. Se lo ruego. Dígale que no cometa un pecado. Que devuelva ese maldito dinero. Y que vuelva a casa. Sí, claro. Por supuesto. Ay, Natalia. Y me dijo que se escapó de su esposo alcohólico. Ya nada, cariño. Llamó al doctor. Podemos ir. Gracias a Dios. Estamos listos. Me sacó 50 mil. Tuve que darlos. Es una canalla. Pero bueno, lo importante es que... Que haga la cirugía. Papá se ocupará de él. Yana. Te lo ruego. No lo hagas. Y por favor, Roy, no hagas ninguna tontería. ¿De acuerdo? Está bien. Dinero tenemos suficiente. Más adelante nos... Tendremos el dinero de Natalia. Y todo estará bien. Escuchaste lo que dijo papá. Papá dijo que todo estaría bien. Sí. Ahora te haremos un nuevo corazón. Un corazón sano. No, nuestro niño crecerá inteligente y será el mejor. Todo estará bien. Sí. Ah. ¿Qué? Nada. Kirill se escapó del hospital. ¿Qué quieres decir? Kirill, ¿volviste? Muy bien. Sabía que volverías. ¿Y ya no estás molesto conmigo? ¿Y el hospital? Kirill. Kirill. Te estoy hablando a ti. Él lo entendió todo. No, 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 no. Él no sabe nada. Él no tiene idea. Todo será bien. Tenemos que irnos ya. Y ahora mismo. Lo sé. Él lo sabe todo. Quieto. ¿Escuchaste eso? ¿Qué? ¿Qué? Ella está aquí. Ven aquí. Ven aquí, mi amor. Llévate a Nikita de aquí. Llévalo. ¿Qué quieres decir? Llévalo. Ella está aquí. ¿Qué escuchas? ¿Escuchas eso? Ella está aquí. Ya no asustas al niño. Ella está aquí. Vamos, vamos, vamos. Tranquila. Tranquila, Nikita. Todo está bien. Puedo sentir que ella está aquí. Natasha. ¿Dónde estás, perra? Diana, cariño. Aquí no hay nadie. Estás asustando al niño. Puedo sentir que ella está aquí. Llévate a Nikita de aquí. Llévatelo. Natasha, hermanita. ¿Dónde estás? Vamos, vamos. ¿Dónde estás, perra? Diana. Tranquila, tranquila, tranquila. No hay nadie aquí. Son tus nervios. Tranquila. Mis nervios. Sí. Tienes razón. Vamos, vamos. Sí, nervios. Vamos, vamos. Vamos. Quédate quieta. Te encerraré aquí. Te encerraré. ¿Me entendiste? Kirill, hablas en serio. Kirill. Estoy hablando contigo. Alina. Escucha. No estaba bromeando. Yo me voy de ti. ¿Qué quieres escuchar? Perdona otra vez. Perdona por no cumplir tus expectativas. Yo estaba equivocado. Los dos estábamos equivocados. ¿Crees que soy una tonta? Kirill lo entendí todo hace mucho. Y yo aquí. Alina, escucha. No, escúchame tú, Kirill. ¿Por quién me dejas? Natalia. Háblame. ¿Eres un hombre o qué? ¿Tu investigación llegó a un punto muerto? ¿De qué punto hablas? Todo estaba bien entre nosotros. ¿Por qué te metiste en eso? Dime la verdad. ¿La estabas buscando porque Anton te lo pidió? ¿O porque lo querías tú mismo? ¡Jana! ¡Jana! ¿Qué estás haciendo? Suelta esto, ¿no entiendes? ¿No entiendes que Jana y Anton le echarán culpa a Natasha? Y después querían que yo hiciera el trabajo sucio. Y después querían deshacerse de mí. Intentaron asesinarme, ¿tú no entiendes? Pero no lo lograron. ¿Y si sigues jugando del lado de ellos? Irás a la cárcel junto con ellos. ¿Me entiendes? Me llevaré las cosas más tarde. Aló, ¿estás llegando? Muy bien, sígalos. Solo ten cuidado, por favor. Ya vamos para allá. Nos vemos en la clínica. Anton y Jana hayan salido de su casa. ¿Estás bien? Sí. Oh, amigo. No puedo entender a ustedes. Tenías a una mujer increíble. Dijeron mentiras de ti, pero a ella también. ¿Y entonces qué hicieron? ¿Se rindieron de una vez? No. Salíamos a luchar por amor. Sí, en reuniones del partido. Ivanovich, ella me llamó de tal manera que no pude hacer nada. Habló, Marike. Y lo pensó. Tienen una hija en común, tonto. Nosotros, disculpe. ¿Qué dice usted? Ella lo dijo. Lo dijo. Tienes ojos para ver. Y corazón para sentir. Tú mismo debes saber que entendió. No creer en rumores. ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! Le he apuntado. Le esperamos el lunes a las cinco y media. A las cinco y media, ¿está bien? Le estaremos esperando. Bueno, responda rápido y sin hacer preguntas. Al paciente Nikita Isakov, que le van a hacer un trasplante de corazón. No entiendo de qué me está hablando. Tenemos un hospital de día. Ok, señorita, búsquelo rápido. Olga, ayúdame. Aquí tienes. Ese apellido no aparece aquí. Además, no realizamos tales cirugías. No. Ellos especialmente dijeron. Clínica Ritmo. Lo escuché yo con mis propios oídos. Kirill. ¿Resolvieron sus problemas? Salgan de aquí. Tenemos pacientes a quienes no se permite hacer ruido. No sé, Kirill. Fue un rastro falso, ¿verdad? Espera. Mencionaron a algún profesor, ¿verdad? Sí. Intenta recordar algo. Qualquer pista servirá. No. No. Cállate, mucosa No llores tan fuerte o te llevará un monstruo ¡Cállate! Lida Cálmate, cálmate 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 Ahora, conseguiré algo de comer para ti Diablos, ¿pero qué comen? Lida, ven aquí Cállate 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 Hey, mocosa, ¿dónde estás? Román, Román, Natasha escapó con la bebé ¡Socorro! ¡Deténgala! ¡Socorro! ¡Socorro! Sí, jefe, tenemos problemas Ella trató de escapar ¿Qué? Ella quería escaparse Dejó a Román inconsciente Tráiganla aquí, ya miraremos Sí, tráiganla a las dos acá Espera Aló, Lena ¿Dónde estás? Acabamos de salir de la ciudad ¿Cuál es tu dirección? La dirección, no sé Nunca había ido por esta carretera Síguelas, pero ten cuidado Que no te vea Está bien Los estoy siguiendo No te preocupes Está bien, ten cuidado ¿Qué más? ¿Cómo se llama el profesor de cardiología? Vladimir Fyodorovich Vladimir Fyodorovich Está atendiendo aquí a los pacientes No, también trabaja en una clínica privada La dirección Es muy importante Lena, contéstame Sube al auto No, no, no No, 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 no Aló ¿Qué pasó? ¿Un accidente? ¿Dónde estás? ¿Bajo el puente? Espéranos allá Ella se quedó atrás Nos perdió Bueno, bien Ven aquí, cariño Bien, bien Ven con mamá Vamos, todo está listo Bien Bueno, ¿y qué? La dejamos inconsciente Está en la parte de atrás Llévatelo Rápido, salta al auto Buenas tardes Muy bien Muy bien Y él es el donante ¿Cómo? Llama a la policía Por aquí Por aquí Vamos Hay tantos santos aquí Que no se puede pasar Puede correr su auto Oh, Natasha Espera Te desataremos las manos Cuidado Con cuidado Tranquila Vamos Ten cuidado Natasha Sácala, sácala Bueno, ten cuidado ¿Dónde está Lida? Con cuidado Ten cuidado ¿Dónde está Lida? Tranquila, un poco más ¿Dónde está Lida? La niña es huérfana Nadie la buscará Nosotros no hablamos de eso Vamos a empezar ¿Qué quiere decir con empecemos? ¿Están locos? Es un asesinato Eso se trata De la vida De mi hijo ¿Puedo preparar al niño Para la cirugía? Alístenlo Dame la mano Pásenmela Dame la mano, cariño Yana, vamos Vamos, vamos Rápido, al piso Todos quietos No se muevan Natasha Tranquila Yana, sin tonterías Yana Yana Yana, suelta la pistola Yana 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 Eso es lo que dijo Él no les dejará Dígame ¿Cuándo los dejarán entrar? Espérese No puede ir por allá No me toques Tranquila No me toques Tranquila No es mío Suéltenme Súbete al carro Irás con nosotros Suéltenme Gracias Gracias Estoy bien Natasha Tranquila Ya acabó todo Sabías de todo ¿No? Yo te lo juro Que si hubiera sabido De esto Nunca habría dejado Que sucediera No te creo Bien ¿Qué tengo que hacer Para que tú me creas? Escucha Yo te amo Siempre te he amado Es hora de irnos Kirill Kirill tiene otra familia Natasha Te doy cinco minutos Para que aclaren las cosas No cometas un error Piénsalo bien Piénsalo Nunca he tenido otra familia Excepto ustedes ¿Y tú? De acuerdo Hice tonterías Es que necesitaba Yo necesitaba ¿Qué le pasa A tu brazo? Perdóname No Perdóname tú Rita Este es tu papá Mira Hola Papá Hola Gracias a Dios Se acabó Sí ¿Qué vas a hacer ahora Féodrio Ivanovic? ¿Qué puedo hacer? Yo no tengo lugar Para vivir ¿Por qué? ¿Puedes quedarte En mi casa? Esto es una Invitación ¿Y por qué no? Eres un hombre De confianza Hacendoso Además Me he acostumbrado a ti Acostumbrado Vaya Mujeres No soy un perro Para que te acostumbres a mí Debería de ser Querido Fía de Arribanovic Puedo vivir sin usted Sería mejor Prastos en Bajen Tú siempre con tus bromas ¿Sabes qué? Quédate por ahora Y luego veremos Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Nikita está bien Hicimos una cirugía Le hicieron una derivación cardíaca Se siente bien La cirugía fue exitosa Los padres también están bien Vendrán a verte mañana Sí, gracias Claro Rana No estoy enojada contigo 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Nosotros estamos bien. Di hola a tu mamá. Bien. Venga aquí. Venga aquí. Venga aquí. Venga aquí. Gracias por ver el video.